Y para mí el Joller Derby es un antidepresivo. Bueno, la gente en realidad no sabe de qué se trata. Y principalmente se lo ve al deporte como algo muy nuevo, algo exótico. Por el hecho de ser mujeres no deberíamos practicar deportes de contacto. Mi nombre es Julia Díaz Brizuela, tengo 26 años. Soy entrenadora y jugadora del equipo Pack de Lobos Roller Derby. Mi posición en el equipo es bloqueadora, pivot. Me llamo Romina Brizuela, tengo 33 años, soy comerciante y juego de blocker en el equipo de las bichas. Soy Iván Moreno, tengo 27 años y practico Joller Derby. Dentro del equipo soy blocker. Bueno, mi nombre es Aileen, soy tatuadora y tengo 24 años. Soy jammer del equipo de las bichas. El Roller Derby es un deporte de contacto que tiene sus orígenes en Estados Unidos, en Chicago. Pero primeramente era un espectáculo en el que se jugaba en una pista oval inclinada, en la que los que participaban se golpeaban brutamente y era más bien como un espectáculo. Después, en los años 70, tiene un debacle de CAE, del Roller Derby, y resurge en el año 2000, con una visión más bien profesional y deportiva. El Roller Derby es un deporte de contacto sobre patines quads, se llaman. Son patines de cuatro ruedas, son de dos ejes. Es un deporte en el que se juega en una pista plana. Una pista plana con 10 jugadoras en pista, 5 contra 5. Cada equipo tiene una anotadora o jammer, que se le llama, que tiene una estrella de cada lado del casco. El objetivo de esa jugadora es pasar a las jugadoras contrarias, que son bloqueadoras. La anotadora marca un punto por cada contraria, pasando sus caderas. Patinamos en un solo sentido, que es antihorario. Y el resto de jugadoras son las bloqueadoras. Lo que me llevó a elegir el Roller Derby es que cuando tenía aproximadamente 20 o 21 años, vi una película, que es por lo que muchas otras personas iniciaron en este deporte, que se llama Whip It, que es Chicas sin Frenos, que es de Roller Derby. Cuando la vi en la película me volvió loca y sentía que era lo que yo quería. Principalmente en mí el deporte estaba muerto. No sirvo ni para el fútbol, ni para el básquet. Y un día vino mi amiga y me contó sobre el deporte. Y yo en ese momento dije, es un deporte más. No me llama mucho la atención. Hasta que me empezó a mostrar videos, cómo era el tema de la estrategia dentro del juego. Y eso, digamos, me llamó mucho la atención. Hasta que pude presenciar un partido y de ahí fue cuando me llamó, me dijo, esto es para vos. En realidad a mí me llevó por el tema del patinaje. Yo fui patinadora, después fui profesora de patín artístico. Y Roller Derby lo vi por ese lado, de patín, que era algo que se relacionaba con lo que yo había hecho toda mi vida. Y lo vi en una película. Generalmente a mí no me llamó ningún deporte la atención. Y este es como que mi personalidad lo veía en este deporte. El Roller Derby es un deporte que es totalmente inclusivo a lo que se refiere a lo físico. Se necesitan jugadores y jugadoras, porque también hay muchos varones que se están prendiendo en este deporte. Altos, bajitos, grandotes, pequeñitos. Es relativa a la habilidad o la agilidad que adquiere cada patinador sobre las ruedas. Para este deporte, de repente, los anotadores son por ahí más pequeñitos, habilidosos. Y los bloqueadores son como más grandotes y golpean más fuerte. Y por ahí, yo creo que cada una tiene su personalidad debido a cómo lo volcás en la pista. Yo creo que por ahí no tiene nada que ver. Si no, sí, tenés que tener una decisión de decir, bueno, hago este deporte que es mucho más complejo o raro que los demás. Sí hay una realidad que es que este deporte no lo practica cualquiera. En los años que llevo jugando he visto mucha gente pasar y que no se queda. Y mucha gente que sí, la gente por lo general que no se queda es como que no se adaptan por ahí al compañerismo. Es como te digo, gente que busca lucirse o resaltar y como que ven que es un deporte en equipo, entonces no es lo suyo. Buscan deportes individuales. O de repente, chicas por ahí más delicadas que se quebraron una uña y no volvieron. Es como que hay que tener un carácter o una personalidad ahí como bastante, un poco más fuerte para poder bancarse los trapos, digamos. Personalmente siento que hay como un poco de una mirada prejuiciosa respecto de mujeres jugando roller derby, hombres jugando roller derby también. Por el hecho de ser mujeres no deberíamos practicar deportes de contacto. Lo ven como algo brusco o bruto o algo de poco señorita. Sí, principalmente era por mi estado físico. Como diciendo, patinás, sos muy grandote para... Y sí, sí, se puede. Todo el mundo puede, no define a uno el estado físico o su sexualidad, su religión. Cualquiera puede hacer este deporte. Bueno, las primeras impresiones de la gente era como ir a ver cómo te golpeabas, cómo te caías. Porque era lo primero que te llama la atención. Pero bueno, después te van preguntando, se fueron y nada, le entendés ya lo que es el juego y te das cuenta que no es solamente golpes y caídas. Entonces, va por otro lado. Sí, bueno, en los hombres, por ejemplo, está como visto, o sea, si vos patinás sos gay o en la mujer si patinás y te gusta golpearte, por ahí te lo ven como una lesbiana. Pero creo que se tienen que meter y tienen que informarse un poquito más para recién entender de lo que se trata. Pero lo que es el Roller Derby es el deporte más inclusivo que existe. Roller Derby no discrimina nada. Si ustedes vieran los equipos que hay a lo largo de todo el país, porque afortunadamente hoy tenemos Roller Derby en todo el país, de norte a sur, van a poder notar eso en cada equipo. Independientemente de su forma de pensar y demás, hay unión, hay equipo. De otra forma, no funcionaría. Respecto a las primeras cosas que escuchaba del Roller Derby, respecto a la repercusión que tuvo en La Rioja, fue que la gente en realidad no sabe de qué se trata. Y de repente pensaban que era un deporte en el que habían chicas rebeldes con pelos de colores, aros y tatuajes. Y pudimos informar. Nosotros hicimos una movida muy grande para publicitar y que crezca el deporte. Y principalmente se lo ve al deporte como algo muy nuevo, algo exótico, digamos. Porque hace muy poco que llegó acá a La Rioja, no hace más de tres años. Y a pesar de que estaba hace poco tiempo, ya se está haciendo muy popular, digamos. Se lo vio por el lado de que era una moda, digamos. Como que era algo nuevo, que llamaba la atención y bueno, y fueron integrándose. Después con el tiempo se fue viendo quién lo tomó como deporte y quién fue para algo pasajero, digamos. Respecto de este deporte, en muchos casos, de hecho los entrenamientos son mixtos. Mujeres con hombres. Hay equipos que prefieren no hacerlo de esa manera. Pero las mujeres de repente sienten que es una falta de respeto que un hombre te limite. Porque el hombre que viene y te quiere golpear y te pega despacito, es como, chabón. O sea, me podés pegar de la misma forma que le pegás a un compañero. El hecho de no subestimar a una compañera. Hay hombres que les cuesta pegarle a una mujer. Y es como que no, yo no te voy a pegar, te voy a quebrar. Todos somos iguales, todos tenemos las mismas capacidades. De repente con el entrenamiento necesario, yo tengo la capacidad de aguantarme el golpe de un chabón. De hecho, a mí me encanta jugar con hombres. Yo crecí mucho jugando con hombres y entrenando con ellos. No hay diferencias. O de repente hay mujeres con una fuerza que te hacen volar cualquier pibe a la china. Es relativo. En el roller derby se ve mucho lo que es esa igualdad. Hombres y mujeres, todos por el amor o la pasión en el mismo deporte. Creciendo juntos. Respecto del roller derby, me gustaría que la gente se anime a practicarlo. Hay mucha gente que tiene miedo o que no sabe realmente lo que es este deporte. Y que sumen coraje y vayan a ver un par de partidos. Y que se sumen, que no es nada de otro mundo. Cualquiera lo puede hacer, de verdad. Realmente es un deporte que cualquiera lo puede hacer. Que se anime a ir a donde están los clubes que están cada equipo. Y que no se deje llenar la cabeza. O porque vi un video, o porque me contaron esto. O porque vi que gente se golpeó feo. Que no, que vayan y que prueben. Que prueben y vean si les gusta o no. Y el roller derby para mi significa amistad. Digamos, es como que uno se encuentra realmente con gente muy allegada a uno. Muy, digamos, con el mismo carácter de uno. Es como que siempre dentro del equipo entra esa gente piola, que no tiene mal hacia nadie. Y independientemente de la satisfacción personal de cada uno por el hecho de jugar y superarse. Superarse constantemente. Y de repente hacer cosas que ni vos te imaginaba que podías hacer. Porque bajo la adrenalina, es verdad, muchas veces no sentís los golpes que te dan. O no te das cuenta de los golpes que estás dando. Es realmente un deporte extremo que te llena. Es un deporte hermoso. El roller derby en mi vida significa... Es como un cable a tierra. Es como una desconexión de repente de la rutina o el mundo. Y también es una pasión. Una pasión antes de que todo. Es un antidepresivo. Es como una parte muy importante de mi vida. Es como un cable a tierra, digamos. De todo lo que es mi vida, en responsabilidad a mi negocio, a mi familia, a mi hijo. Es como ir a derby, una salida, un cable a tierra, algo personal para mí. Es como algo mío. De repente es increíble lo que uno llega a hacer por el amor a este deporte. El hecho de los sacrificios, de tiempo, de reuniones familiares o cuestiones que uno deja de lado para poder ir a entrenar o a entrenar equipos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!